La alineación con Muñoz, Garavito, Carabalí, Prieto, Mina, Mejía, Serna, Hernández, Cortés, Gamboa y España. El equipo dirigido por el profesor César Torres, que lleva mucho tiempo orientando a Universitario de Popayán. Mientras tanto, el Cúcuta Deportivo, el equipo de Pusineri, Concha Berra, Bando García, Mostacilla, Carvajal, Montaño, Goyco, Echea, Muñoz, Núñez, Ramírez y Jonathan Agudero, el exjugador de Millonarios. Vamos a ver las acciones. Miren la cancha. Realmente en un estado deplorable frente a los asistentes y frente a los equipos que tienen que ir a competir allá. Ustedes saben que en WinSports siempre propendemos porque existan escenarios ideales para la práctica del fútbol. Ya adentrándonos en lo que iba a ser la acción, este remate de pierna derecha es de Alexis Serna y es una de las mejores oportunidades de Popayán. Terminó negándole el gol, el paro. Aquí llegaría esto que es la primera anotación del partido. No, jugada de gol anulada antes por parte del árbitro Neberman Jarrés del departamento de Córdoba. Pero era un aviso de todas maneras que tenía el Cúcuta Deportivo para lo que se venía posteriormente. Porque ganó el compromiso, el cuadro de la frontera. Más aproximaciones, acciones que involucraron al conjunto visitante. Otro remate de media distancia, la pelota que picó y es un extraño. Otra vez de Alexis Serna que precisamente en virtud de la cancha tuvo esa posibilidad que por poco se mete en la portería de Chaver. Aquí controló bien el arquero del Cúcuta Deportivo. Otra llegada, otra opción que tuvo el conjunto de Popayán. Hasta aquí va a llegar ahora sí el primer tanto del compromiso a través de Wilson España. El delantero, el hombre referente en punta, que tiene el conjunto dirigido por el profesor César Torres. Desborde por sector izquierdo, una acción bien irbanada. Y después en el rebote, miren que termina acompañando bien en la acción para definir y conseguir el primer tanto del partido. Después llegaría otra aproximación del Cúcuta, que tenía que aguardar un rato para poder anotar. Lo hizo, de hecho, en la etapa complementaria. Esta acción es importante, un desborde de Jason Núñez por sector izquierdo que termina convirtiéndose en penalti que sanciona el árbitro Neberman Jarrés. Falta, estaba acompañando la acción el hombre de Popayán. A mí me quedan dudas con respecto a esa falta. Les soy totalmente honesto, respetando otras opiniones. Jonathan Agudelo frente a la pelota y a celebrar. Minuto 4 de la etapa complementaria y de esta manera el Cúcuta conseguía el empate. Buen remate de Agudelo. Miren ustedes, de pierna derecha, venciendo al portero Nicolás Muñoz, que se lanzó bien, pero la pelota tenía fuerza y mejor dirección. Atacaba el Cúcuta, acción colectiva. Aquí cobra falta el árbitro. Un tiro libre después de esa jugada asociada entre Muñoz y el mismo Agudelo. Y quien se encarga de convertir esa acción en gol para conseguir de esta manera la victoria en este duelo es Guay Coechea, que remata bien. Es un hombre con buena condición técnica. De pierna derecha lo hace y vence la resistencia del portero de Universitario de Popayán. Reacciones tras este duelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!